Continuamos con la butaca a continuación algunas recomendaciones en cartelera Comenzamos con un documental boliviano La película denominada Nuestra pelea Hace un seguimiento a los boxeadores de origen boliviano Jennifer Salinas y Elías Roca Que luchan por superarse en un deporte que tiene muy poco apoyo pese a contar con éxitos importantes que no son merecidamente reconocidos El film de género documental que narra la vida de estos deportistas en su lucha por avanzar en el mundo competitivo del box A ella se la presenta como una madre que quiere volver al ring después de un año de ausencia Lapso en el que reemplazó las vendas y la bolsa de entrenamiento por el cuidado de su cuarto hijo Y a él como un pugilista amateur de un pueblo muy pobre de Tarija Que ha decidido entregarse de lleno al boxeo profesional para dejar su marca, representar el país y enorgullecer a su familia Es la historia de los boxeadores bolivianos Jennifer viviendo en el extranjero Enfrentándose al profesionalismo del boxeo internacional Y Elías que desafía a la realidad del deporte nacional Dice el joven director Sergio Bastani También nacido en los Estados Unidos Quien junto al productor Marco Sancetenea Pensaron este proyecto hace algunos años Y hoy finalmente han ganado las principales salas del país Continuemos con las recomendaciones Esto es para los más pequeñitos Angry Birds La película llega a las carteleras ¿Por qué los Angry Birds están siempre tan enfadados? En esta película por fin lo vamos a averiguar La historia nos lleva a una isla poblada enteramente por pájaros que viven felices y que en su mayoría no vuelan En este lugar paradisiaco hay tres outsiders Se trata de Red, un pájaro con problemas de mal genio Chuck, un pájaro amarillo hiperactivo Y Bump, un pájaro negro muy volátil Aunque siempre han tratado de adaptarse Ninguno de los tres ha terminado nunca de encajar en esta isla de aves no voladoras Todo cambia cuando llegan a la isla unos misteriosos cerdos de color verde Ahí empiezan de verdad los problemas Será entonces cuando estos tres pájaros Un tanto marginados y excéntricos Les toque averiguar lo que los cerdos recién llegados están tramando Y es que el rey cerdo Leonard y su malvada piara han planeado una meticulosa estrategia Para conseguir los tan preciados huevos de los pájaros Al descubrir este siniestro plan Red, Chuck y Bump decidirán contraatacar Juntos podrán en marcha un arriesgado plan En el que tendrán que luchar y dar lo mejor de sus increíbles capacidades para salir victoriosos Ya lo sabes estas son las recomendaciones en cartelera para esta semana Y eso es todo Nos vemos en el cine